La Secretaría de Infraestructura presentó ante el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, un proyecto por el orden de los mil millones de pesos para mejorar las vías de dos veredas del corregimiento El Encano. Así lo explicó el secretario de la Dependencia, John Freddy Burbano Pantoja. En lo que ocurrió fue un deslizamiento, se nos fue la banca en dos sectores, el sector cercano a los hoteles y el sector de Mohondinoy. Se le propuso a INVÍAS la construcción de unas obras de drenaje y unos muros de contención. En este momento estamos en la etapa de legalización del convenio para posteriormente iniciar la contratación de las obras. El funcionario informó que se realizarán obras de drenaje y muros de contención sobre el sector conocido como Mohondinoy y en la zona que conduce hacia los hoteles del corregimiento El Encano. El proceso de licitación es un proceso largo, se demora cerca de tres meses en contratar y luego entrar en una etapa de legalización e inicio de las obras.